Bueno, nuevamente exteriores y esta vez para conectarnos con Jorge Salazar que nos tiene un informe respecto a esta crisis que se está viviendo, a esta situación que ha causado ya conmoción en cierto sector y bueno, y muchos pacientes. Tiene que ver con la conjuntivitis más conocida como la patada china. Jorge, ¿qué está pasando por ahí? Usted también parece... Queridos televidentes, no piensen mal. Parecen los hombres de negro, los hombres de negro parece. No, 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 no. Vamos a ser didácticos esta mañana. Ya, vamos a ser reales entonces. Queridos televidentes, si salen a las calles, reales, usted lo ha dicho Hugo. Perfecto. Si salen a las calles o acuden a algún lugar y se encuentran a personas con gafas oscuras, están frente posiblemente a personas que han sido contagiadas por la conjuntivitis. Este virus que, como todos sabemos, ha afectado a miles de ecuatorianos en lo que va del año. Estamos ubicados en la intersección de Domingo Sabio y la 15, sector conocido como Barrio Lindo, en el suroeste de Guayaquil. Guayaquil no hace sol, pero la mayoría de las personas están engafadas. En este lugar, el municipio de Guayaquil efectúa una brigada médica para controlar esta situación. Vamos a dialogar con la vicealcaldesa, Domenica Tabaki. Muy buenos días. Buenas, cuéntenos en qué consiste esta brigada y en qué manera va a paliar o a controlar más contagios de la conjuntivitis. Preocupada siempre por la salud de los guayaquileños, estamos en diferentes sectores, dada la epidemia de conjuntivitis que hay, la conocida patada china. Aquí estamos con los vecinos de la parroquia Letamendi, nos hicieron el llamado para que vengamos con consulta y medicina gratuita, que es lo que hacemos. Y aquí estamos, atendiendo a más de 100 pacientes diarios en nuestros nuevos hospitales del día, de 36 clínicas móviles, 4 dispensarios más las brigadas de salud. Vamos a estar durante todo el día aquí en la parroquia Letamendi, así que los vecinos que estén escuchándonos y quieran consulta y medicina gratuita, estamos aquí con nuestra clínica móvil. Ahora están atendiendo consulta general, pero específicamente en este caso por la conjuntivitis. ¿Pueden venir las personas que aún no hayan sido contagiadas? ¿Se está dando charlas, se está dando medicamento? ¿En qué comprende la brigada? Sí, la mejor inversión que se puede tener en salud es la prevención. Y nosotros estamos dando las charlas preventivas para que las personas que no están infectadas con la conjuntivitis no la quieran. Se les da las indicaciones necesarias, hay que tener un cuidadoso aseo, lavarse las manos, desinfectarse y no estarse pasando las manos, por más que provoque, por los ojos. Y por otro lado, aquellas personas que ya tienen el virus de la patada china, conocida como la patada china, les estamos dando el medicamento gratuito y también las indicaciones de lo que deben y no deben de hacer con esta enfermedad. Se, alcaldesa, ya para culminar, ¿cuántas personas se hacen atender diariamente en las unidades móviles, en los dispensarios que tiene a cargo el municipio de Guayaquil? Estamos atendiendo con el virus de la conjuntivitis alrededor de 100 personas diarias. ¿En cada unidad? En cada clínica móvil. Usted ve, de las personas que están aquí, de los vecinos de la Letamendi, que han venido, la mayoría está con el problema de la conjuntivitis. Entonces, dado ese caso, nosotros inmediatamente dispusimos que venga nuestra brigada médica, nuestra clínica móvil, para atender y dar la medicina gratuita a los vecinos de la parroquia Letamendi en este caso. Pero también, estamos en todos los sectores de Guayaquil, atendiendo y buscando cómo darles bienestar y solución a los problemas. Muchísimas gracias. Dialogamos con los habitantes del sector. Disculpa. Caballero, muy buenos días. No hace sol, pero está engafado. ¿A qué se debe esto? Que tengo la conjuntivitis. La patada china, ¿cómo dice? Parezco a Rocky. ¡Ah, caramba! Bueno, el municipio se hace presente con medicamentos, con charlas. ¿Qué tal le parece este tipo de iniciativas? No hace una hora, porque fui al seguro y ya está peor la cola ya. Ayer llegué como a las 7 de la mañana, eran las 4 de la tarde y no me atendían. Ya opté nomás por venir nomás a lo que es el municipio que sale más oportuno. Muchas gracias. Amiga, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Buenos días. Estoy mal con la patada china. ¿Quién se ha visto afectada? Sí, estoy esperando que me atiendan. Muchas gracias. A ver, dicen que en Barrio Lindo, en este sector donde estamos ubicados, hay un repunte o proliferación de este caso. Sí, sí, amigos. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Bueno, y son aproximadamente, como ya lo dijo la vicealcaldesa, cerca de 100 personas que se atienden en cada unidad o dispensario médico que tiene a cargo el municipio de Guayaquil en lo concerniente a la conjuntivitis. Se dicen, los especialistas quienes conocen del tema, que las últimas lluvias registradas en el puerto principal y los días de azueto por el feriado de carnaval ayudaron o incidieron en la proliferación de la conjuntivitis. Lo que se recomienda es desinfectarse de las manos con los respectivos gel y evitar en las posibilidades acudir a lugares de concurrencia masiva. Querido Hugo, Roselena y amigos televidentes, buenos días. Yo para prevenir también voy a continuar con mis gafas. Así es, más vale prevenir que lamentar. Muy importante esa recomendación que hiciste de desinfectarse y lavarse bien las manos, pero también sería importante que más adelante puedas conversar en la otra salida con algún médico para que nos dé más sugerencias, más recomendaciones para evitar justamente el contagio y también para ver qué se puede tomar en caso, o qué se puede poner en los ojos en caso de tener esta enfermedad. Gracias por la información más adelante contigo. Ahora tenemos más noticias.